Y bueno, también nos despedimos con musiquita muy románticos, que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Doy gracias al cielo por el amor que me ha entregado. El corazón lo he amado y sigo locamente enamorado. Y hoy quiero hacer de ese amor para mí, para mí, para mí. Amén. Bendito Dios, porque te ha mandado para mí, para mí. Bendito Dios, que me ha mandado a iluminar mi vida con tus ojos y a transformar mi senda con tus besos. Y seguirás por mi camino, lejucitarás con mi destino. El trito